Bueno, Andrea acaba de finalizar una sesión del Parlamento Juvenil. Comentanos de qué se trató. Bueno, sí, hoy como todos los meses tenemos la sesión ordinaria del Parlamento Juvenil de Villa Carlos Paz. Estamos muy contentos, estamos sesionando en el Consejo de Representantes porque, bueno, se han aprobado tres proyectos que para nosotros son muy importantes. Uno es un proyecto de un programa para el apoyo al joven emprendedor que tiene dos lineamientos, uno de capacitación para aquellos jóvenes que tienen un perfil emprendedor para que puedan generar su plan de negocios y también un concurso para darles un beneficio económico de seis salarios mínimos vital y móvil que estarían considerando 100.000 pesos para el año que viene aproximadamente, bueno, dependiendo de la inflación y demás, para aquellos jóvenes que tienen su emprendimiento que puedan, digamos, que puedan invertir y que puedan tener un recurso económico. Y se aprobó también un joven destacado, que es un joven de 18 años emprendedor y también la adhesión a la ley Micaela, que es una iniciativa del Espacio MOC, que bueno, que también esos fueron los tres proyectos que se presentaron. También hablaron sobre la presentación a la Junta Electoral sobre los jóvenes para que puedan votar mayores de 16 años, ¿no? Bueno, sí, el día miércoles hubo una asamblea extraordinaria, una reunión juvenil donde participaron todas las organizaciones que están inscriptas en el registro y también aquellos jóvenes que no están inscriptos en el registro. Aproximadamente son 15 las organizaciones juveniles que firmaron una nota a la Junta Electoral Municipal Permanente, solicitando, se cumple la ordenanza 6410 que en el artículo 9 solicita la incorporación de los jóvenes mayores de 16 años al padrón electoral municipal. La preocupación surgió porque en trascendidos mediáticos se dijo que se iba a utilizar el padrón provincial y el padrón provincial está desactualizado y hay aproximadamente 50% de los jóvenes que no están en ese padrón. Entonces lo que nosotros hicimos fue presentar una nota a la Junta para que la Junta nos responda a ver cómo va a ser para cumplimentar la ordenanza y para incorporar a los jóvenes en dicho padrón, que para nosotros es muy importante porque el año pasado el Parlamento luchó mucho, no solamente el Parlamento, muchas organizaciones juveniles y partidos políticos para este derecho, que es un derecho que los jóvenes han ganado y que todo joven que cumpla 16 años hasta un día antes de la elección, digamos, tiene derecho y tiene la oportunidad de poder votar, aunque sea no obligatorio, que sea optativo, si el joven lo quiere hacer deberíamos garantizar que así lo pueda hacer. ¿No tuvieron respuestas todavía? Sí, ya tuvimos una respuesta, el doctor Carriquirri nos va a recibir el día lunes a las 12 del mediodía y esperamos en conjunto poder buscar una solución a esta problemática. Bueno, Julieta, importante el proyecto sobre los emprendedores, ¿no? Sí, bueno, es una iniciativa, bueno, yo actualmente trabajo con lo que es todo de emprendedores, pero bueno, más que todo hoy en día los jóvenes emprendedores son cada vez más chicos porque salen de la escuela y tienen alguna iniciativa de crear su propio emprendimiento. Y bueno, crear este proyecto fue algo muy lindo y crear principalmente para poder darles este aporte de lo que se contaba como 5 salarios mínimos vital móvil, que bueno, ahora en la sesión se quedó como que eran 6 salarios mínimos vital móvil para el año que viene. ¿Se ha notado mucho crecimiento del emprendedurismo por parte de los jóvenes? Sí, sí, es bastante. Desde lo que nosotros podemos ver a partir de lo que son las áreas distintas de la municipalidad, se pueden ver que van creciendo bastante y cada vez son más los jóvenes que se suman a esto del emprendedurismo. Bueno, también se aprobó el proyecto Ley Micaela presentado por Tu Espacio, ¿no? Sí, así es. La adhesión que se aprobó hoy es una adhesión a una ley nacional que es de capacitación obligatoria en género y en violencia de género para los tres poderes del Estado, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial también. Lo que quiero destacar de esta adhesión es que parte de una elaboración colectiva se viene tratando hace casi un mes en las asambleas del colectivo Ni Una Menos Villa Carlos Paz. Así que, bueno, lo que simplemente se ha hecho acá es levantar esa propuesta que se viene elaborando hace bastante y que surge más que nada de la movilización de las mujeres y de las disidencias en las calles. ¿Cómo continúa ahora este proyecto? Bueno, ya se le está dando curso en el Consejo de Representantes. Hay muchos sectores que lo están apoyando, así que creemos que efectivamente va a ser aprobada y se va a poder adherir a la ley nacional.